Licenciado Ricardo Palacio, buenos días. Regresa Luis Ángel Firpo a los entrenamientos, bienvenido. Sí, nuevamente se ha retomado la actividad deportiva allá en nuestro club esta mañana. Se ha iniciado con mucha alegría, los muchachos venían ansiosos de iniciar el trabajo y aquí estamos ya dando inicio. Como junta directiva, ¿sabían que esto tarde o temprano iba a llegar? Sí, realmente, pues sabíamos que el torneo no iba a parar, solamente era tiempo de espera, lo habíamos dicho en otras ocasiones. Solo era mantener la calma y que todo en su momento iba a llegar. ¿Cómo llegan los muchachos? No, bien, el profe está contento, pues la verdad que la mayoría vienen en buena condición, se han cuidado y eso es admirable, ¿verdad? Porque demuestra profesionalismo y lo que ellos quieren para este torneo. ¿Hay un brasileño que ya huacó? Ahí estamos todavía, este tema, pues la inseguridad de las inscripciones también, ellos tenían que buscar equipo y tenían que ver, nosotros estamos todavía a la espera de llenar los cupos. Justamente ese tema, licenciado, debido al parón no se puede realizar las inscripciones, sobre todo extranjero. ¿Se va a pedir una prolongación? Sí, pero el día lunes en la liga va a ser trascendental también para establecer tanto el formato y si puede haber alguna ventana, pues, ¿verdad? Pero todo depende de lo que se, también no depende solamente de la federación, también depende de CONCACAF y de FIFA. Ok, perfecto. Entonces, ¿y la modalidad del nuevo certamen sería dos grupos? El lunes se define ese torneo en vista de que la segunda y la tercera, pues, no aceptaron la ascenso y descenso, congelarlo. Entonces, se está analizando ahorita si se hace con dos grupos o qué formato se va a jugar. Pero ya el lunes vamos a tener ya la, por unanimidad con los 12 representantes. Pero Firpo está deseoso que llegue el 17 o 18 para nuevamente estar en contacto con la afición. Empezar y que la afición, pues, esperamos de que el día que nos toque, pues, nos acompañe al 100%. Tenemos que recuperarnos en todo sentido, pues, lo deportivo y lo económico para bien del fútbol nacional.